La Cooperativa Agroindustrial de Servicios Múltiples de San Antonio de la Amistad Copeasa RL en Pérez Celedón, inauguró la planta de procesamiento de frutas para procesar aquellas frutas que no tienen la calidad de exportación de fresca, pero que pueden transformarse para agregar valor al producto. Se construyó y equipó mediante el Programa de Agrobiodiversidad Indígena y Campesina en Centroamérica, financiado por el Ministerio de Cooperación Alemana a través del Banco KFW y ejecutado por ASICAFOT. Esta información fue dada a conocer por medio de la página oficial de la Asociación Coordinadora Indígena y Campesina de Agroforestería Comunitaria Centroamericana, ASICAFOT. Le dar al productor productos de primera calidad, como son agroinsumos, como son violes, para que lo pongan en sus fincas. Y el resto de inversión se hizo en lo que es la parte de la planta física acá, de proceso. Y también en lo que ya estamos viendo, los productos finales terminados acá, marcas, registro de marcas y también en la obtención de la certificación que tenemos, que esa certificación nos permite ingresar prácticamente a todos los mercados del mundo. Agradecer a la cooperación alemana y, por supuesto, a SICAFOT, que son acá los que trabajan en Costa Rica. Y agradecidos 100%. Ojalá estos proyectos se puedan replicar en muchas otras partes. Son brazos derechos por la organización. Muchísimas gracias, de verdad. Esa inversión es bien merecida porque apoya aquí a las comunidades, a los productores, no solamente producir sus frutas, sus tubérculos, pero también para crear un valor agregado, para procesar los frutos de esos raíces, para tener más del ingreso de esa producción agropescuaria. Creo que la gran ventaja de SICAFOT es que SICAFOT no solamente trabaja en un país, en la región de Centroamérica, pero trabaja en varios países. Y por eso las comunidades pueden disfrutar, pueden tomar provecho de lo que se hace. Por ejemplo, aquí en Costa Rica tenemos aquí compañeros de Panamá, que están viendo cómo se hacen las cosas aquí, para sacar un poco lecciones, cómo ellos van a hacer quizá cosas similares en su país en cuanto al cultivo y también al procesamiento de esas cosas. La planta consta de 150 metros cuadrados y se instalaron equipos de procesamiento, deshidratación y envasado. Incluye tres áreas principales, cuarto frío, área de almacenamiento y área de procesamiento. Se equipó con una lavadora de frutas, bandas transportadoras, peladora, máquinas troceadoras, molino, zaranda para diferentes tipos de molienda, horno deshidratador totalmente equipado con una capacidad de deshidratar 200 kilos de fruta fresca por lote, envasadora y selladora de producto. Y en la planta se preparan productos como piña y banano deshidratado, moliendas de cúrcuma y jengibre, lavados de fruta para venta de producto en fresco y mantenimiento de cadena en frío para productos de exportación, entre otros. En la ejecución de este subproyecto se logró obtener la certificación de la norma Primus GFS, cuyo alcance es la inocuidad alimentaria de los productos para consumo humano, donde la norma establece ciertos requisitos en el manejo de la producción, la manipulación, procesamiento y operaciones de almacenaje, las cuales deben estar presente. No solamente enfocarle en una buena producción, en una producción orgánica, pero también pensar en cómo alcanzar un mercado, cómo alcanzar al consumidor, un consumidor que no sea solamente en la comunidad local, pero un consumidor que sea en el país o un consumidor que sea en la región. Yo creo que eso también es importante para tener eso en impuesto, que con los productos orgánicos se puede tener un alcance bastante grande. Asimismo, se realizó la construcción de invernaderos para la producción de alimentos, entre ellos verduras y hortalizas, mediante el uso de ambientes protegidos y adaptados, con el objetivo de brindar apoyo productivo al grupo de mujeres emprendedoras, quienes son socias productoras de COPEASA. Además, se realizó la entrega de fertilizante orgánico granular cosecha plus, granular desarrollo plus y fórmula multimineral, formulaciones realizadas para el desarrollo y cosecha, aprobadas como fuentes orgánicas para el desarrollo de los cultivos. COPEASA tiene un gran potencial para expandir las actividades productivas en los próximos años, debido a la alta demanda de productos orgánicos con valor agregado en los mercados nacionales e internacionales. Cabe indicar que durante la actividad se contó con la participación del embajador de Alemania en Costa Rica, Daniel Kierner, y su esposa, quienes se mostraron muy agradecidos por la invitación.